¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es nuestra oportunidad! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie nos pasará! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Agentina! ¡Muy bien, aspirantes a superespías! ¡Creíais que siempre me derrotaríais! ¡Pero esta vez he ganado yo! ¡Nunca rescataréis a princesa! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No puedo mirar! ¡Rita! ¡Es solo un juego! ¡El rey solo interpreta su papel! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡No puedo mirar! ¡No puedo mirar! ¡No puedo mirar! ¡Rescataremos a princesa y acabaremos con tu maldad! ¡Intentadlo y fracasaréis! ¡El castillo está protegido por un ejército de todos! ¡Adiós! ¡Tu ejército será inútil, rey malvado! ¡Yo y mi grupo de superespías rescataremos a princesa y te derrotaremos! ¡Listos para actuar, superespías! ¿Superespías? ¿Qué es eso? ¡Mi laboratorio portátil! ¡Laboratorio! ¡Jugamos a agentes secretos, no a científicos! ¡La ciencia es vital para cualquier agente secreto! ¡Eso no es cierto! ¡Un agente secreto utiliza la astucia, el sigilo y el saboacer! ¡Y la pistola de rayos láser que te hablás! ¡Ya, claro! ¿Y quién crees que inventa esas pistolas láser? ¡Vamos, superespía! ¿Cómo sabrás quién se esconde detrás de la puerta del castillo? ¡Con el método B52! ¡Un vistazo rápido! ¡Cistos! ¡Error! ¡Deberías utilizar un pariscopio! ¿Un qué? Cogemos una caja alargada y recortamos dos menzanas. Una en la parte inferior delantera y otra en la parte superior trasera. En un lado hacemos dos ranuras y colocamos dos espejos en un ángulo de 45 grados. Así podremos ver el interior del castillo sin correr ningún peligro. ¡Esperad aquí! ¡Imposible! ¡Hay un ejército de todos esperando a que entremos! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Es verdad! ¡Este invento es genial! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Mina, mina, mina! ¿Por qué no lo admites de una vez? ¡Un superagente mola! ¡Y un científico no! ¡Muy bien! ¿Y qué propone Velo el justiciero para librarnos de los totos? ¡Simple! ¡La técnica B57! ¿Lo ves? Así los demás podrán entrar en el castillo sin correr peligro. ¡Ellos sí, pero ¿y nosotros? ¡Belo! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Ehh! ¡Estaba vigilando el perímetro! ¡Ya! ¡Bueno, es hora de ponerse a trabajar! ¡Belo! 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 ¿No? Sí, Mina dibuja fatal. En fin, creo que debemos ir arriba para ver si están allí. Tal vez piensas que tus amigos van a rescatarte. ¡Pero te equivocas! El Dodo Gigante está montando guardia para que nadie pueda entrar. Y si alguien se atreve a intentarlo, ¡lo demorará! ¡Yo ganaré el juego! Entonces el Dodo sigue ahí. ¿Qué vamos a hacer? No tengo ni idea. Yo tampoco. ¡Ya estáis aquí! ¡Muy bien! Reunámonos y preparemos un plan. Si entramos todos a la vez, las probabilidades de despertar al Dodo se multiplicarán exponencialmente. ¿Hay alguien lo bastante valiente para correr ese riesgo y conseguir un éxito total? Es decir, ¿alguien se ofrece voluntario para cruzar el pasillo? Muy bien, ha quedado claro. Iré yo sola y utilizaré un teléfono para deciros si Princesa está allí o no. ¡Oh, es una idea genial, Mina! Pero... ...no tenemos teléfonos. No, pero yo tengo botes de yogur y un poco de cuerda. ¡Oh, claro! ¡Eso funcionará! ¿Verdad, chicos? Ser el malo es aburrido. En el próximo juego quiero ser el bueno. Sí, está aquí. Repito. Sí, está aquí. ¡Ah! ¡Esto es brujería! ¿Cómo es posible? No es brujería, es ciencia. Para hacer un teléfono casero, cogemos dos botes de yogur vacíos. Hacemos un agujero en sus bases y lo atravesamos con una cuerda. La estiramos y hablamos hacia el interior del bote. Como el sonido es vibración, se transmitirá fácilmente a través de la cuerda al otro bote. Así podremos oír a nuestros amigos, aunque estén lejos de nosotros. Pero recordad, solo funcionará si la cuerda está tensa. Mina, soy Gumo. Una pregunta. ¿De qué sabor tiene que ser el yogur? ¿Operadora? 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 Creo que la línea se ha cortado. Jamás de la cárcel. ¿Operadora? ¿Operadora? Aaaaaah! ¡Ja! 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 ¡Oh, no! ¡Están atrapados! ¿Qué puedo hacer? ¡Ya lo sé! Así que pensabais que podíais derrotarme Muy osado por vuestra parte Pero siento deciros que... ¡He ganado el juego! ¡He ganado el juego! ¡He ganado el juego! Yo no estaría tan seguro de eso, rey ¡Ja! ¡Ríndete, rey! Mina es mejor que el mejor de los espías Porque Mina es una científica Y puede derrotarte con un bate de yogur vacío Bien, Velo, gracias por tus palabras Pero utilizaré este sencillo reloj ¿Eh? ¿Con ese reloj? ¡Imposible! ¿Imposible? Seguro que ese reloj tiene un láser super-yelly mega potente Los científicos los fabrican utilizando zumo de limón y palillos ¡No veo nada! ¡No veo nada! Misión... ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Mina es la mejor! ¡Mina es la mejor! Un momento, niña ¿Cómo has hecho eso? Sencillo ¿Te he cegado con el reflejo del sol en el reloj? ¡Qué chica tan lista! En el próximo juego estarás en mi equipo ¡Mina es la mejor! ¡Mina es la mejor! Mina, siento haberme reído de los científicos ¿Me perdonas? Por supuesto No pasa nada, Velo ¿Intentas cegarme con mi propio reloj? ¡Sí! ¡Pero Mina! ¡Tenía que intentarlo! ¡Hasta pronto! ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Y muchas más canciones para ti ¡Esto es Generalidad! ¡Nos vemos!